En nuestra despedida de hoy nos vamos hasta San Joan d'Alacant. Allí el Colegio de las Hermanas Carmelitas celebra los 50 años de actividad. Con la Santa Misa inauguraron este aniversario. Muchas gracias a todos por seguirnos y os recordamos que podéis ver nuestro programa también en la sección de televisión de la página web de la diócesis. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de siete días. Paz y bien para todos. Estas imágenes pertenecen a las actividades del Colegio de Nuestra Señora del Carmen de San Joan d'Alacant hace 50 años. Por eso, en la tarde del día 26 de septiembre, se celebraba una misa de acción de gracias para conmemorar este aniversario en la parroquia de San Joan. Presidía la Eucaristía nuestro obispo, acompañado por el párroco y varios sacerdotes vinculados al colegio. Participaban también el Gobierno General y Vicarial de las Carmelitas, así como miembros de varias comunidades y el equipo directivo de los colegios carmelitas. Asimismo, estaba presente una representación municipal, encabezada por el alcalde. Y si alguna realidad, incluso vocacional, tiene esto clarísimo, es ser padre y madre y es ser maestro, educador, formador de niños, adolescentes y jóvenes. No seáis funcionarios, no penséis solamente en cumplir un horario, cobrar un sueldo y subir un escalofón. Ser educador es algo fantástico. Significa ayudar a que crezcan personas, a que nazcan y lleguen a realizar ese gran proyecto que para cada criatura que tenéis, Dios ha soñado desde la eternidad. Después de la comunión, la hermana Josefina Albaladejo, responsable de la entidad titular, dio ampliamente las gracias a Dios y a todos los asistentes por estos 50 años. Seguidamente tuvo lugar un nuevo acto en el patio del colegio, en el que hubo parlamentos por parte de Maricarmen Aparicio, Superiora General de las Carmelitas, Jaime Alvero, alcalde de San Joan, Andrés Muñoz, asesor jurídico de Escuelas Católicas y don Jesús Murgui, nuestro obispo. A continuación, los asistentes pudieron visitar una exposición sencilla, pero a la vez muy entrañable para quienes han pasado por este colegio. Será visitable hasta junio, cuando se clausure este aniversario. No podemos cerrar esta breve crónica sin resaltar la participación en la misa del Orfeón Cantabile y la orquesta sinfónica La Paz, que interpretaron la misa de la coronación K317 de Mozart. Con un fragmento de la misma, concluimos. Con un fragmento de la misma, concluimos. Con un fragmento de la misma, concluimos. Gracias por ver el video.